¡Suscríbete al canal! Ni siquiera un ego como el suyo puede superar tamaña seguridad, señor Chai. Si Chai no puede, no tendremos artillería pesada suficiente para abrirnos paso. ¿Artillería pesada? ¿Por qué repites cada palabra con recelo? Creo que... tengo una idea. Un plan. Tenía que pensar un plan. No teníamos pensado cómo abrirnos paso entre toda esa seguridad. Había que sortearla. Más bien... destruirla. ¿Y si la próxima vez te disparamos desde un cañón hasta el punto donde vas? Peppermint lo sabía. Los fuegos artificiales del festival se disparaban de alguna forma. Al parecer, desde la azotea del edificio en control de calidad en producción. Debíamos pensar cómo dispararme hacia la torre de Vandeley para acceder al despacho de Roquefort. Un plan perfecto. Era irresponsable y peligroso. Las estadísticas no eran optimistas. Fue una propuesta sarcástica. Pero estaba tan emocionado que... no pudimos negarnos. El equipo estaba de acuerdo. Y me colé en producción por la noche. ¡Oh! ¡Menuda batalla! Ojalá lo hubieras visto. Es alucinante que sobrevivieras. Ha sido lo más increíble que he visto en mi vida. Sí. Aunque mejor no hablar mucho de ello. Pero oye, aquí estoy. A ver, Chai. Tienes que sincronizar a 808 con el cañón. Cuando tenga acceso, podré recalcular la trayectoria. Ya estamos. Cinnamon, tú calibra las coordenadas. Chai, acabo de recibir un correo. Saben que estás allí. Madre mía, deberían darme de baja de esta lista. Cinnamon, ¿le falta mucho al cañón? Lo siento, señor Chai. Necesito un momento. Se daré dos minutos. ¡Truéba esto! El proyecto 1-2. ¡Lo hallamos! ¡Lo hallamos! He terminado los preparativos del cañón. Ahora debo hacer los ajustes finos. ¿No puedes ir un poco más rápido? Señor Chai, la precisión es esencial. Le hice una útil guía visual para informarle de mis progresos. ¡Ya está! Espero que le guste mi diseño. ¡Detened ese cañón! Chai, no dejes que lo destrocen. Eso sería peor que... perder yo la concentración. Cinnamon, estás pillando los peores. ¡Ah! 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 ¡Macarón! ¡Lo tengo, Chai! ¡Ah! 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 Sinamon ya casi lo tiene. Acaba con la seguridad que te dé. Vale. Terminemos ya con esto. Sinamon, te has atascado al 99%. ¿Qué pasa? ¡Qué raro! Se ha cortado la señal. ¿Habrá algo haciendo interferencias? Creo que ya veo la interferencia. ¡Fantástico, señor Chai! ¡Chai, calcula bien y esquívalo! Lo tienes, Chai. Acaba con eso y Sinamon podrá terminar. ¡Vaya, mamá! ¡Vamos! ¡Efetí! ¡Tira la espera, Chai! ¡No te rayas por mí! ¡Prueba esto! ¡Me perdí! ¡Te toca! ¡No te rayas por mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La llámala! ¡Sí! ¡Asumir el cono! No hemos hablado de que... ¡He recuperado el acceso! A costa de un daño moderado para el señor Chai. El cañón apunta a la oficina de Roquefort. Solo falta la munición. Yo soy la munición. ¡Es el mejor plan de la historia! ¡Es el mejor plan de la historia! Ojalá soca bien. ¡Jajú! ¿Gente? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! No lo había calculado así. Al menos golpeará la torre igualmente. Pero no donde teníamos pensado. ¡No! ¡Ya estoy! Espero que no me hayan visto. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha dado mal rollo! ¡Hasta a mí! El señor Macarón se desmayó, pero ya está en pie. Chai, lo estás logrando. La torre no está vigilada. Vamos a tu encuentro. Chai, el despacho de Roquefort está a dos plantas más arriba. Sube y dale su merecido. Soy Roquefort. Proteger con tabindad cueste lo que cueste. Sí, sin presupuesto. Oh, ha pasado mucho tiempo, pero puedo decirte que estás en un apieto. ¿Te has sacrificado para que yo pueda escapar? No, por desgracia. Me ha pillado de camino a comer. Ah, vaya. Aún así, gracias. Es un placer ayudar. ¡No, no, no! El clásico uno, dos. No vas a ninguna parte Roquefort está mintiendo Hay una ruta debajo de ti ¡Aquí estoy, Jai! 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 ¡Prueba eso! ¡Prueba eso! ¡Jajaja! ¡Dale, Makaro! Puedo darle lo suyo, Jai! ¡Aquí estoy, Jai! ¡Aquí estoy, Jai! ¡Oh! ... ¡Aquí estoy, Jai... ¡Suscríbete! ¡Dime que estoy cerca! Bueno, parece que estás llegando delante de un atrio. Si encuentras algún atajo antes, me lo dices, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido al futuro de la tecnología! ¡Bádele! Sí, creo que es el atrio. Mira hacia la izquierda. Sí, ya veo. El despacho de Roquefort es justo ese balcón. Oh, vale. Lo tengo. A todas las unidades, usen las puertas para entrar a las salas. Es muy caro reconstruir los muros de ruidos. ¡Bienvenido al mundo! ¡Bienvenido al mundo! ¡Bienvenido al mundo! Ha afirmado que lo temía. Tú pasa de todo, ya casi estás. No tengo vigilancia. No tengo vigilancia. ¡Macon! ¡Macarón, andígenos! ¡Lo tengo, Shai! ¡Dale, Macarón! Dejame la mina. ¡Diga! ¡Pesión de rayos por mí! ¡Me termine! ¡Te toca! ¡Dale, espera, Tello! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me está gustando 808? Unidades en el atrio, haced lo que sea necesario. Yo cubro los gastos. ¡Sigue, Chai! Primero, es lo que pensaba hacer. Segundo, puedo tomar decisiones, Corsica. Soy un adulto. A ver, ¿lo está diciendo el hombre bala? Pues funcionó. ¡Caso! ¡No! ¡Pueblo... ¡Pueblo. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rogamos disculpe las explosiones y las molestias. Traten de centrarse en su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Estoy aquí! No pasa nada, Peque. ¡Hájate! ¡La primera cai! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es lo que te hace? ¡No! ¡Venga ya! ¡Vale! ¡Vas a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te toca, Pepperdine! ¿Se ayuda? ¡Te perdí! ¡Sí! ¡Te toca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Toca subir otra vez. ¡Macarón! ¿Animado a redecorar? ¡Dale, Macarón! Lo tengo, Chai. ¡Toma, estatua de Kale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si has venido a por mí, mejor me marcho. ¿Quieres negociar? ¡Venga ya, hombre! No permitiré que estropees el plan. No renunciaré a los beneficios. El dinero es lo de menos. Siempre es por dinero. Si te cruzas en nuestro camino, lo pagarás caro. ¿Nos está dejando entrar? Este tipo es completamente tonto. No sé, Chai. Roquefort tenía mala reputación en el trabajo. Decían que era el lobo con piel de cordero. No te confíes tanto, Chai. ¡Roquefort! ¡El pase de Spectra! ¡Ya! Oh, sí, claro. Toma. ¿Me tomas por idiota o qué? Por pedir que no quede. Me estás haciendo enfadar. Kale me salvó en el lecho de muerte. Yo era listo, pero débil. Él lo resolvió. ¿Sí? ¿Y por qué querías ser menos listo? Esto es una pérdida de tiempo. ¿Sabes que el tiempo es dinero? No voy a desperdiciar ni un minuto más. Te haré picadillo. Vaya. Cuéntame cómo se siente uno cuando lo subestiman. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Eh, chicos? ¿Dónde estás con confianza, chaval? Corsica, lo del lobo... ¡No era una frase hecha! Para llegar a Kain, tendrás que vencerle a mí. ¡Te toca, Peppermint! ¡No te has quedado, chai! ¡Escoge! ¡Peppermint, te toca! ¡Prueba esto! ¡No te has quedado! ¡Vamos! ¿Te han tolido? ¡No nos da miedo! ¡Vale! ¡Vete a mí! ¡Me toca! ¡Dale, Seera, Jaime! ¡Gracias! 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 Voy a darle lo suyo ¡Dale su mano a la vez! ¡Concéntrate, Chai! ¡Está agitado! ¡No tengas miedo, Chai! ¡A tu vida, Tono! ¡Venga, mi espalda! ¡Venga, mi espalda! ¡Para ya! ¡Venga, mi espalda! ¡Te toca, tú de mí! ¡No tengas miedo, Chai! ¡Para ya! ¡A tu vida, Tono! ¿Te estás bien, Chai? ¡Te cañas, Tono! ¡No nos das miedo! ¡Rueba esto! ¡Rocquefort! ¡Bríndete! ¡Venga, Tono! ¡Concéntrate, Chai! ¡Vas a conseguir que me enfade! ¡Pero no lo estabas ya! ¡Vamos! ¡Vamos a un sitio algo más seguro! ¡Para! ¡Para cómo estar! ¡Para cómo estar! ¡Para qué estar! ¡Vamos! ¡Prueba esto! ¡Apígalo! 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 ¡La diámonos! ¡Viva la escándala! ¡No vale la pena! ¡Viva! ¡Viva la escándala! ¡Sí! ¡La diámonos! ¡Viva la escándala! ¡Pues otra, supermí! ¡Apígalo! ¡Apígalo! ¡Cuidado, Chai! ¡Llámame! ¡Yo te ayudo! ¡Apígalo! ¡No nos das miedo! ¡Vamos ya! ¡Prueba esto! ¡No te has dado, Chai! ¡Prueba esto! ¡Déjalo a mí! ¡No te permí! ¡Me toca! ¡Pues otra, chai! ¡No te permí! ¡No pinta bien! ¡Masarón! ¡Hazrítalo! ¡No te radies, poli! ¡No te ráyes, poli! ¡No te ráyes, poli! ¡No te ráyes, poli! ¡No te ráyes, poli! ¡Ya! ¿ Frankfurts? ¡No te ráyes! ¡ warmest! ¡No tenéis! ¡Listdad! ¡No te ráyes, poli! ¡Siii! ¡A Corte potente! ¡No vale nada! ¡Por Dios lo salgo! ¡Si! 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 No nos das miedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Spectra! Los beneficios que sacaríamos. Eso no cambia. Pero tú eres historia. Eso no tiene sentido, idiota. He invertido acciones en futuros. Pero no en el tuyo. Voy. ¡Prueba eso! No nos das miedo. ¡Suscríbete! ¡No te das miedo, chai! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miradono! ¡No tengas miedo, Chai! ¡Me permite! ¡Te toca! ¡Oh, cárgate! ¡Es nuestra oportunidad, Chai! ¡Juntos podemos hacerlo, ¿eh? ¡Suscríbete, Chai! ¡Embrace! ¡Suscríbete! ¡No tengas miedo, Chai! ¡Te a Woods! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aлуia! De aquí, no volví a robarme. Voy a comprarme lo mío. ¡Librándome de ti! Han llegado los ingresos del tercer trimestre. Ojo a la caída de beneficios. Estamos aquí. Tendrías que haberlo visto. ¡Menuda pelea! Lo hemos visto por la puerta. La señora Corsica dijo que se encargaría a usted. Sin amor, no tenemos que contar siempre todo lo que oímos. El último nombre... Kale. ¿Estás preparada, Peppermint? Sí. Es el final. ¡Gracias!